Hola, mi nombre es Luan. Esta es mi pequeña casa construida por Indigo River. Déjame darte un recorrido. La razón por la que elegí un sofá en lugar de un sofá empotrado es porque quiero que la casa se sienta hogareña. Como puede ver, gran parte de mi color de decoración es muy estético. Es solo que ya sabes, un poco malhumorado y oscuro, así que necesito algo de color para equilibrar la casa aquí. La mesa de café no tengo un televisor porque estoy usando mi computadora hoy en día para transmitir la televisión. Tuve que ir con el soporte inferior del televisor en lugar de intentar montar un televisor. Es por eso que pedí una ventana aquí porque quiero tener una visión del exterior. Decidí mudar mi pequeña casa a algún lugar frente al lago o en algún lugar del bosque. Sería bueno tener una vista mientras estás sentado en el sofá. Aquí es donde puse algunos de mis discos duros de engranajes de cámara, puedes encontrar mi ukelele. Luego, por aquí, veo que me puse mis suministros para perros aquí. Aquí puedes ver los juguetes de los perros, la cesta para esos juguetes y una fotografía mía. Toda la idea de reducirse sucedió poco después de que atrapé a mi esposo engañándome. Darte cuenta de que sabes reducir los espacios puede que sea el camino a seguir para empezar de nuevo. No necesito muchas cosas para vivir cómodamente. Ahora, comencé este viaje en enero y me acerqué a Indigo River porque me encanta el diseño que construyeron para otras casas pequeñas y te dan la posibilidad de personalizar la casa que necesitas. Y así me tomó cerca de tres meses construir mi pequeña casa. Pude depurar el 75% de mis posesiones para reducir espacios. Entonces, literalmente, eliminé muchos de mis pasatiempos y solo mantuve, ya sabes, siéntete cerca de allí y sabes, tengo que estar cerca de muchos de los utensilios de cocina y demás porque tuve que empezar de nuevo. Otro desafío de volverse pequeño también es tratar de encontrar un lugar para estacionar su pequeña casa. Así que estaba tratando de tener una idea de en qué área permanecer y qué parte del parque de vehículos recreativos permite casas pequeñas. Esta pequeña casa tiene 34 pies construidas sobre ruedas, por lo que es portátil y, por lo tanto, en el futuro, si decido comprar una propiedad, una propiedad frente al lago o cualquier otra en el bosque, podré mudar mi pequeña casa a cualquier lugar que quiera. Así que esa es otra ventaja. Esta es una casa pequeña de 400 pies cuadrados que se está volviendo pequeña para mí, también es un beneficio financiero, por lo que puede imaginarse que su cuenta de servicios es muy, muy bajo. Mi factura de servicios públicos era de solo 30 dólares al mes, por lo que vivir en pequeño me liberó mucho tiempo. Viajo mucho ahora. Salgo más al aire libre. Ahora que estoy en una casa pequeña. Un pequeño espacio para que jueguen. Así que salimos, ya sabes, tres o cuatro veces al día y luego caminamos sin rutas separadas. Así que definitivamente si decides reducir espacios. Investiga un poco. Alquila una casa pequeña. Quédate allí para que puedas, ya sabes, quedarte en la casa diminuta porque eso te da una idea de lo que es vivir en diminuto. Así que esta es la cocina y básicamente tuve que diseñar una forma de L porque quería un mostrador para comer, pero así es como se come en este lado del mostrador. Y Rodney, si el mostrador donde tengo un puerto espacial para poner mis sillas es una estantería para poner mi café, algunos suministros para perros y medicinas. Luego, en el fregadero, opte por una cocina de granja. El fregadero de la granja se pelea de este tamaño del fregadero de la cocina que me da espacio porque no tengo lavavajillas. Así que me da espacio para lavar mis platos y secarlos. Tengo una pequeña rejilla de secado que simplemente coloco sobre este fregadero para secar mis platos y quiero mostrar mi vajilla porque debido al color de los platos, siento que combina bien con mi color del tema. Aquí estamos así que aquí está la estufa. Tengo una estufa de dos quemadores de dos tamaños diferentes y aquí debajo está el horno que puse para poner mis cuchillos porque me gusta mostrar el color de mis utensilios y todo es negro sobre negro. Así que tuve este pequeño estante magnético que puedo dejar de lado a menudo para que haya ventilación, de modo que haya salida cuando cocine en eventos reales. Así que eso es algo que sí recomiendo. Sabes que siendo una casa diminuta cuando cocinas el olor abruma la casa. Recomiendo encarecidamente que si cocinas mucho, tengas un respiradero instalado en el evento fuera de la casa pequeña. Entonces tienes como un refrigerador de tamaño mediano que es perfecto para la casa pequeña. Tengo un congelador y un refrigerador y varios espacios de almacenamiento. Tengo almacenamiento aquí donde poner mis ollas y bandejas para hornear adicionales mis guantes aquí, además de todas mis ollas, más ollas y sartenes. Lo que me encanta de este constructor también es que instalan estos estantes que puedes tocar con los pies par que se abran, lo cual es bastante agradable. También como maximizar su espacio aquí en la casa pequeña. Así que cualquier espacio de almacenamiento importa mucho. Así que aquí puse mi contenedor de basura, reciclables y basura normal. Todos mis artículos de limpieza debajo del fregadero. Varios pasos. Oh, almacenamiento aquí donde pongo muchas de mis despensas y otros utensilios como tenedores, cuchillos y cucharas. Están bien aquí. Organizado de nuevo, negro y negro. Es muy profundo. Lo que me encanta es cuando tienes mucho espacio de almacenamiento y quieres poner cualquier tipo de salsa y esas cosas. Y luego aquí es donde pongo mi cristalería. Entonces, hay tazas de café, dos vasos y esta taza de excursión, muchachos. Y a la derecha verás esta ventana muy, muy grande que quería específicamente porque, como dije, quiero que pueda decidir mudarme a algún lugar. Tendríamos vistas panorámicas. Quiero ser capaz de ver lo que hay afuera. Así que una gran ventana muy, muy bonita. Este es un como un mostrador plegable. Supongo que puedo llamar la mostradora a esta mesa y se puede bajar. Así que maximizas tu espacio. Tú decides que lo vas a usar o si tienes invitados quizás quieras más espacio de mesa. O la sala de preparación. Luego puedes volver a subir la mesa estable y solo pongo las sillas adicionales debajo de la otra encimera que tenía si no las uso. Así que eso fue algo agradable. También encima de la cocina tengo esta cosa llamada pasarela. Inicialmente fue diseñado para que los gatos caminaran de un loft a otro, pero como no tengo ningún gato, todavía quiero construirlo porque quiero que se muestre todo. Mi santuario de perros porque amo a los perros y me gusta mostrar todo mi perro anterior y mi perro actual. De acuerdo, esta es la escalera y debajo de la escalera está el almacenamiento típico que tiene una gran cantidad de casas pequeñas. Aquí es donde pongo todos mis suministros para perros, mis golosinas y comida para perros y luego mis zapatos. Así que esta es mi pequeña colección de botas de zapatos. También debajo de la escalera hay un pequeño espacio de almacenamiento para los zapatos y fue un poco agradable meter sus zapatos aquí. Bueno, voy a subir, solo zapatos, así que ahora vamos al baño. Tengo esta puerta hecha a medida para mí porque me encanta el patrón, entonces no pude encontrar una del tamaño y el estilo. Así que Indigo River construyó esto para mí, así que gracias, esta es una puerta corrediza de forma típica para su baño. Esta es mi ducha. Me encanta esta ducha porque es un estilo de puerta francesa, así que puedes ver que ahorra mucho espacio, no tiene que salir ninguna puerta, así que es una ducha muy bonita. Para tener el cabezal de ducha de lluvia, por lo que tuve que instalarlo aquí para que sepa que si decido cambiar el agua, no se moje el almacenamiento aquí. Mi espejo de Ikea, tengo mi unidad combinada de lavadora y secadora de LG aquí. Mucha gente pregunta sobre esto porque sabes que realmente no ven una combinación de lavadora y secadora y me encanta y me tomará más tiempo secar o lavar y secar. No tengo que cambiarme de ropa ni entre unidades, por lo que me resulta bastante pequeño, pero como eres minimalista, quieres tener tanta ropa, así que sí, en realidad funciona muy bien. Agregue espacio adicional aquí para colocar muchas de las herramientas como mi broca de taladros, cascos, equipo de ciclismo, equipo deportivo, ya sabes, aquí en un pequeño longboard. Y luego todos mis artículos de limpieza por aquí. También a su izquierda está mi gabinete donde coloco todas mis medicinas. Ya sabes, hacia cosas para el baño, papel higiénico. Soy todo lo que hay aquí. Este es BIDE con acento agudo y, ya sabes, trato de minimizar mi uso de papel, así que recomiendo un BIDE con acento agudo, ya sabes, por supuesto, tengo un secador de manos Dyson que me regaló un amigo. Así que lo instalé un poco más alto solo porque si tuviera algo más bajo, se activaría cada vez que usara el inodoro. Así que aquí está mi agradable secadora Dyson. Entonces, si estás buscando construir una casa pequeña, te recomiendo que investigues mejor las casas pequeñas en tu área. Era mi primera vez, así que no sabía qué hacer. Investigué mucho buscando en Google para ver qué casa pequeña hay por ahí. También creé como un tablero de Pinterest, así que para inspirarme sobre qué estilo, el pequeño agujero funcionará para mí, para mi estilo de vida y cuando me acerco a esos pequeños constructores de casas directamente, básicamente para uno, como saben, pueden construir una casa pequeña a medida. Así que muchas otras casas pequeñas no se construyen a la medida. Básicamente, te permiten elegir un diseño y solo te brindan una personalización menor, que es como cambiar el color de su encimera o, ya sabes, el material. Pero quiero más que eso. Quiero poder construir mi propio diseño, ya sabes, dónde quiero colocar mis ventanas, puertas, etc. Así que pasé por unos 5 constructores de casas diminutas y, ya sabes, lo reduje a 2 para comunicarme con ellos para que realmente supiera, si tenían una casa diminuta que pudiera recorrer en persona, desafortunadamente conoces la casa diminuta. La disponibilidad de una pequeña casa para recorrer es muy limitada porque muchas de estas casas se construyen a la medida y una vez que están terminadas, están fuera, por lo que es realmente difícil ver una completa. Cuando me acerqué a Indigo solo tenían uno que estaba en obras, así que me alegró ver un poco de lo que habían construido hasta ahora, pero me dieron una idea de, ya sabes, la dimensión, la altura, el ancho de con qué tendré que lidiar y las opciones. Quiero decir, Peter fue un gran tipo y me guió también a través del proceso de diseño y, aunque yo soy la que impulsó el diseño, él es el que tuvo que firmar y decir que se puede o no se puede hacer. Así que amablemente de alguna manera me ayudó a través de ese proceso también. Otra cosa también es que si necesita una casa pequeña, debe asegurarse de que puedan construirla en el periodo de tiempo que desea. Estaba pasando por mi divorcio. Necesitaba un lugar para realmente rápido, así que tres meses fue lo que necesitaba. Para ser completado por y así pudo cumplir con mi fecha límite, por lo que fue realmente agradable ver que un constructor puede cumplir con tu requisito. Este es mi segundo espacio tipo loft directamente arriba de mi sala de estar. Quiero en un área para mí donde no tengo que estar cerca de mi perro. Necesito algo de tiempo de privacidad para meditar. Lee un libro. Tener una pequeña reposera aquí que puede convertirse en una cama aunque es una silla ahora. Entonces, en caso de que tenga un invitado, puede dormir aquí. Lo que tenía que diseñar y aquí es básicamente que en lugar de tener una vista desde el balcón, quería algo más moderno. Así que pedí una pequeña ventana y de esa manera le da circulación a esta vida así como al otro lado donde duermo. Estas son las sillas japonesas que la gente usa para meditar. No recuerdo dónde lo conseguí. Hay en Wayfarer o Overstock, pero estas son realmente buenas sillas para sentarse y meditar o incluso simplemente, ya sabes, sentarse y leer un libro para que sea muy cómodo y puedas reclinarte. En realidad van más atrás de ti y en realidad hacen clic y para que sepas, son sillas muy, muy cómodas. Este es mi dormitorio y esta la base de mi cama. Esto es en realidad el techo del baño. Así que ya me construyeron una base de cama y todo lo que necesito hacer es comprar un colchón. Entonces, siendo el colchón tan alto, sabes tuvieron que diseñarme un escalón para mí. Así que esto es simplemente sacar esto y luego puedo entrar en mi colchón. Lo que también tengo aquí es un cabecero personalizado que hice y que alguien hizo para mí para, nuevamente, darle un poco de estética a mi pequeña casa y combinar con el color del tema de mi casa. Y de este lado del final del dormitorio está mi armario. Cuando vi por primera vez la otra casa pequeña, había como tres armarios y no necesitaba tantos porque solo seré yo. Así que pedí una ventana. De nuevo, quiero que esta casa sea iluminada, algunas ventanas más, mejor y esta ventana me permite, ya sabes, levantarme por la mañana, un poco de la vista del otro lado y justo debajo hay un pequeño banco de almacenamiento como lo llamo, y es donde puedo almacenar cosas importantes pero también puedo usarlo como un banco y tengo una mesita que también se pliega. En caso de que necesite hacer algún trabajo, puedo sentarme aquí y trabajar un poco y usar esto como una mesa plegable de lavandería. Así que es bueno tener eso. Y nuevamente, siento que esto apenas lo uso para la ropa, solo uso este lado de un armario que es suficiente para mí. El otro lado los uso para el almacenamiento de mis colecciones o equipos de cámara digital y ropa de invierno. Así que mucho espacio, especialmente para mí siendo yo. Hay mucho espacio aquí. Otra cosa que debes tener en cuenta cuando buscas una empresa constructora es que, si buscas opciones de financiamiento, inicialmente, iba a solicitar financiamiento para esta pequeña casa porque no sabía dónde me ubicaría financieramente, comprando, pagándolo de todos modos. Pero hay empresas privadas que te permitirán obtener un préstamo para autocaravanas. Por lo tanto, no es una hipoteca de vivienda como pensarías que necesitas para comprar una casa. En realidad, se trata de un préstamo con el que esencialmente está comprando una casa rodante, por lo que no tiene que lidiar con costos de cierre, etcétera. Las tasas de interés son un poco más altas que las de su préstamo hipotecario, pero en ese momento no es un préstamo a 30 o 15 años. Cuando me aprobaron, creo que fue como menos de 10 años solo para los que me aprobaron y yo esa era otra cosa. ¿Qué había que hacer si decidía conseguir financiación? Está disponible a través de instituciones financieras por ahí. Además, cuando obtiene su seguro de hogar pequeño, al igual que cualquier seguro de hogar o automóvil, es importante y de hecho es realmente obligatorio. Así que hay pequeños seguros de hogar por ahí. No recuerdo la compañía en la que me fue bien, pero puedo compartirla con Tiny Home Tour. Brindan cobertura para su pequeña casa en función del valor y la propiedad que debe tienes en esta pequeña casa. Muy bien, creo que eso concluyó mi recorrido. Bueno, gracias a todos por tomarse su tiempo para ver este video y recorrer mi pequeña casa. Si quieres ver más fotos y seguirme en mis viajes y en mi vida. Mi Instagram es arrobalifewithluwan es decir, L-U-W-A-N. El constructor es Indigo River Tiny Home y esto llega a ti gracias a Tiny Home Tours. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.